Y en nuestro Master Tip conocemos que la reducción que se hace entre elementos ácidos y dulces, es decir, como el azúcar y el vinagre en este momento, se llama, o lo podemos llamar nosotros, en realidad, uff, se nos va a venir, un chutney. El chutney, tradicionalmente, en la cocina tradicional francesa, es una reducción que se hace a base de azúcares, vinagres, pero esto lo hacemos también con lo que es frutas naturales, tal y como lo es el tomate. Entonces, ¿qué sucede? El azúcar se derrite, se carameliza, el vinagre se evapora, mientras que todo esto se va mezclando y se va incorporando con los jugos naturales que tienen los tomates, los azúcares naturales que tienen los tomates y el aroma y el sabor natural que tienen. Y como el tomate ya tiene cierto grado de azudez y de dulzor, por eso es que cuando la reducimos en una salsa, se torna tan brillante y en ese color rojo tan intenso. Entonces, justo es lo que vamos a lograr nosotros. Balance de azúcar y ácido, vamos a ir complementando un poco más la terminación que nosotros queremos de nuestro tomate y, por supuesto, en nuestro cóctel. Así que vamos a echar esto un par de minutos, 15 a 20 minutos, dentro de la freidora de aire para que se rosticen bien. El vinagre tiene que quedar evaporado, el azúcar tiene que quedar completamente derretida, tiene que quedar casi como una miel, una miel de tomate. Todo esto lo vamos a licuar y lo vamos a mezclar junto con los demás ingredientes que son la mostaza, la mayonesa y la salsa inglesa. Pero antes de continuar y antes de recibir nuestro invitado... ¡Adiós! Chau! ¡Gracias!